Cuando uno ve señales claras y cuando uno está convencido de que lo que está viendo huele mal, da igual lo que le diga a nadie. Y desde el minuto uno que vi el precio de esto, ya me vi venir el terremoto, la marabunta y el tsunami. Y en estos temas estoy un poco cansado de tener siempre la razón, porque soy de esos mal pensados. Soy de esos que con las empresas piensa mal. Siempre hablamos de videojuegos, que si de tal, son empresas. Lo siento mucho, como usuario, cuando veo cierto movimiento de una empresa, puedes saber por dónde van a ir los tiros. Déjame estar hablando, con texto, sin pretexto. Ya sabéis que la matanza de Texas está haciendo unos cambios buenísimos con el tema de los parches. Nunca he visto un asimétrico reaccionar tan rápido ante la respuesta de la comunidad y aplicar estos cambios que son tan necesarios y que la gente quiere. Lo que necesita el juego para tener más salud. Y con los últimos parches estamos viendo que la dirección era literalmente perfecta. O sea, una dirección perfecta. Estáis haciendo los cambios que tocan, lo estáis haciendo perfecto y poco a poco estáis arreglando todos los defectos que tiene el juego. Obviamente jamás va a estar balanceado al 100%. Obviamente jamás vais a arreglar todos los defectos. Eso es imposible. Y menos en un asimétrico. O sea, ni te cuento. Es imposible balancear un asimétrico. No se puede. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Yo creo que todos preferimos que antes esté todo absolutamente roto a que esté balanceado, porque balancear un asimétrico es imposible. No ha habido uno solo que esté balanceado. Ni uno. No existe. No ha habido uno que tú digas, hostia, pues está balanceado. Ninguno. No hay ejemplo. Es normal. Es muy difícil balancear algo cuando está desbalanceado ya de base con los personajes. Y la dirección que estaban tomando con los parches era fantástica. Por ejemplo, el último parche que han metido es perfecto. Es el mejor parche que han hecho hasta ahora. El mejor. Lo estuvimos leyendo y no había un solo cambio que dijese esto es muy raro. Esto me chirría. Todos los cambios eran buenísimos. Todos. Lamentablemente siempre hay un... Pero. Siempre hay un pero. Siempre. Los de Texas anunciaron un DLC. Bueno, vamos. Van a sacar ya por fin los primeros personajes. Van a sacar los primeros personajes. Y eso va a ser un DLC o algo así. El DLC era una skin de Leatherface. Que te puede gustar o no gustar. Esto ya a gusto del consumidor. A mí no me gusta. Personalmente no me gusta. Con una animación de muerte. Y con una motosierra con un sonido exclusivo. Tú lo ves y dices. Coño, pues una skin con una animación y una motosierra con un sonido. Está guapo. Bien. ¿Cuál es el precio? Esto es una cosa que nos gusta mucho a la gente que luego compramos las cosas. ¿Cuánto vale? 15,99 dólares. 15,99 pavos. En España serían 15 euros. Esto lo vimos en directo. Y empezó la típica discusión de... A mí me parece muy caro. A mí me parece tal. Obviamente a mí esto no es que me parezca caro. Esto me parece una absurdez. 16 pavos. Por una skin de animación y un sonido. Tú me estás vacilando. Estamos hablando de un juego que cuesta 40 euros. Mucha gente lo ha intentado defender con que el juego está gratis en el Game Pass. Para empezar, la primera vez que tú te compras el Game Pass es un euro para probarlo. Durante un mes, si no me equivoco. O un par de semanas, no sé cuánto es, pero un euro. Y luego te cuesta 10 euros. Obviamente te abre un catálogo. Te abre un catálogo de muchos juegos. Pero básicamente, si no te quieres comprar el juego completo y quieres pagar el Game Pass, estás pagando 10 pavos. Y si lo que tú quieres jugar es al Texas, estás pagando 10 euros mensuales. Que antes o después te vas a cansar de pagarlos. Luego están los que compran el juego completo, que son los de Play, son los de Steam. Y estamos hablando de que el juego ha costado de base 40 euros. Te sacan este DLC por 16 pavos. Obviamente yo arqueé una ceja. Yo digo, ¿esto qué es? Esto es una locura. Esto es una calentada. ¿Pero por qué? Por un precio tan desorbitado, por un DLC y tal. La crítica más normal que te van a decir, o que me la podrías decir tú, es a mí no me parece tan caro o si no lo quieres, no te lo compres. Ya está. Eso es lo que te van a decir. Si no lo quieres, no te lo compres. Aquí viene mi problema. Siento que a la gente se les olvida de qué tema estamos hablando. Se les olvida. Y aquí vengo con el tema de las empresas. Se les olvida. Se quedan con que esto es un juego. Ya está. No sé. Como que es una cosa etérea. Un videojuego. Ya está. Esto es una empresa. Las empresas quieren ganar dinero. Como es normal. Y lo que se merecen por trabajar. Ganar dinero. Lo que hace una empresa. Vale. Te dan un producto y ganan dinero. Todavía bien. Y ahí, no yo. Porque yo no. Pero el Sefi del pasado. Igual el problema es que el Sefi del pasado lleva ya demasiado tiempo en este curro. Y es un friki. Porque es un friki que flipas. Y el friki del pasado, llamado Sephiroto KSKUN, ve cosas. Sephirot del pasado. ¿Me puedes decir qué cosas estás viendo? ¿Cuál es el futuro que estás viendo? ¿Qué es lo que estás vislumbrando con un DLC que vale 16 pavos? Por una skin, un sonido y una animación. ¿Me lo puedes? ¿Puedes explicármelo, por favor? ¿Que un juego que acaba de salir, que es nuevo, que cuesta 40 euros, que una skin con un sonido y una animación te cueste 16 pavos? ¿Cuál es el problema que tengo? Que yo con el tema de los asimétricos ya voy viendo cómo van las cosas. Lo voy viendo, porque creo que la gente no lo pilla. ¿Veis las posibles consecuencias de que saquen un DLC de 16 pavos? Oye, hemos sacado un DLC con un sonidito y una animación. Y nos lo están comprando por 16 pavos. Oye, ¿y si sacamos un personaje y le ponemos precio? ¿Cómo? ¿Cobrar por personaje? Sí, sí. Pero el juego ya vale 40 pavos, ¿eh? Igual tampoco les parece mal que les cobremos por personajes. Lo que está diciendo aquí Sefi del pasado, que vio esto en directo, es que si te intentan calzar un DLC, que es una skin y tal, por 16 pavos, cuando el juego vale 40 napos, lo mismo la empresa decide cobrarte por personaje. Cosa que, por si no lo sabéis, sería una puta hecatombe para este juego. Sería, bajo mi opinión, sería el final. Os voy a hacer así, sincerísimos. Si los de Texas deciden cobrar por personajes, sería el final. ¿Y por qué sería el final? Pues porque ahora mismo hay un problema muy tocho de lobbies. Estoy teniendo un déjà vu con el tema de las lobbies. Estoy teniendo una cosa extraña. La gente quiere jugar los personajes que les gustan. No, es que hay que incentivar, no hay que incentivar a nada. A la gente le gusta este personaje, yo quiero jugar este personaje, si no juego este personaje, no juego. Porque es como tiene que ser. La gente quiere jugar lo que le apetece y lo que le divierte. Y si no, no juegas. Ya está. Así funcionan los jugadores. Un par de horas más tarde, viendo la marabunta, viendo la avalancha de críticas que estaban recibiendo, porque es normal que recibas todas estas críticas por un DLC de 16 pavos, que son a 15, por un juego que cuesta tanto, los de Texas decidieron publicar un catálogo de lo que iban a ser sus precios y las cosas que se iban a poder comprar y las cosas que iban a ser gratis. Claro, yo no quiero decir ya avisé de esto. Pero, yo ya avisé de esto. Contenido premium, 16 pavos. Una skin que la ha hecho Nicotero, Greg Nicotero, que al parecer es un tío que es muy reputado, me parece fantástico. Si la lanza de Jesucristo con la que se le atravesó tuviese sangre y unos científicos a día de hoy sacasen la sangre de esa lanza y replicasen a Jesucristo y Jesucristo hiciese esta skin y me la vende por 16 pavos, no me la compro. El problema ya no es este de base, el problema es que sabes lo que va a venir detrás. Personajes por 9,99. La gente que es más aférrima de Texas, os llamo fanáticos. Sentís una pasión y un amor ciego por algo, no veis, entonces es defensa total. Abrís muros y nada de lógica ni nada, defensa pura. Todos decían, bueno, a mí no me parece tan mal comprarme una víctima y un familiar por 10 pavos. Y a veces ni ser fanático y estar ciego con muros te salva. Entonces llegaron los de Texas y le metieron un mazazo a tu muro de fanatismo. No van a ser 10 pavos por una víctima y un familiar si lo meten, no, no. 10 pavos por cada personaje individualmente. Sefi del pasado ya nos advirtió de esto. Son muchos motivos por los que esto es el fin. ¿De acuerdo? Esto lo van a tener que cambiar porque si esto no cambia, os puedo asegurar, vamos, os firmo que esto es el fin. ¿Pero qué dices? Que exagerado, no sé qué. Me suda la polla lo que me diga, quien sea y cualquiera. Ahora mismo hay un problema muy serio de lobbies, de javuz, ¿no? Como que tengo de javuz. El problema es cuando la gente no quiere jugar a algo, como por ejemplo a Leatherface. Y ya no es que la gente no quiera jugar a Leatherface. Si solo quieres jugar a X personaje, pagas ese personaje, te puedo asegurar que tú no vas a jugar otra cosa. Si tú has pagado por este personaje, porque te apetece mucho, es como te has gastado un dineral en el juego, pero ahora saca un personaje que me gusta, me lo compro. Vale, te has gastado 10 pavos, ok. Cada uno. Me parece una mala idea como consumidor darle a la empresa todo lo que pide, pero ya te lo has comprado. Estamos ahí, estamos en ese punto. Te has comprado el personaje por 10 pavos. Vas a jugar a tu personaje. Tú crees que vas a jugar a tu personaje. Si tú has comprado ese personaje por 10 pavos, ¿cuánta más gente lo habrá comprado? Probablemente lo haya comprado mucha, porque al parecer hay mucha gente defendiendo estos precios. ¿Cuándo vas a...? ¿Tú cuándo vas a jugar a tu personaje? Porque el otro también quiere jugar a su personaje, que es el mismo que el tuyo, el que te has comprado por 10 pavos. ¿Sabes cuándo lo vais a jugar? No lo vais a jugar nunca. No vais a jugar. Jamás. No vais a poder jugar. ¿Por qué todo el mundo va a querer jugar ese personaje que me ha costado 10 pavos? Me he gastado 10 euros. ¿Te has gastado 10 eurazos en este personaje? Quiero jugarlo, porque me lo he comprado y lo voy a jugar. No, que va. No lo vas a jugar. Porque la lobby va a ser infinita. Si tú te crees que ahora mismo hay un problema de lobbies, verás si esto al final sale tal y como está. Obviamente el tema de ejecuciones y cosméticos, que son 4,99 y 6,99... Ah, 4,99 dólares, que son 4 pavos y pico por una skin. Yo creo que nadie va a estar... ¿Alguien está en desacuerdo con esto? Yo creo que nadie. Es lo más lógico del mundo. O sea, de esto viven prácticamente todos los juegos a día de hoy. De skins. La mayoría de juegos free to play, que conste. Skins por 4 pavos no me parece mal. Ejecuciones por 7 pavos. Bueno, está bien. Si sacáis packs de ejecuciones, si sacáis 3, 4, 5 ejecuciones y tal, por 5 pavetes o por 6 pavetes, bueno, está bien. 5 pavetes, 6 pavetes, no está nada mal. Pero claro, una skin por 16 te dice mucho de lo que se va a venir. Y es lo que pasa ahora. Que te están vendiendo personajes por 10 pavos. Si esto no pega un cambio radical y ponen que los personajes sean gratis o que se puedan conseguir de forma gratuita, literal, que se puedan conseguir. En plan, ¿quieres el personaje? Ponte a viciar. Si vicias bastante, si juegas, puedes conseguir el personaje. ¿Lo quieres antes? Págalo. Está bien. Mira, me parece perfecto. Eso está perfecto. Como le podéis poner un precio, pero que se pueda conseguir, obviamente. No, Sefi, es que no lo estás entendiendo. Es que estos son personajes de licencia. Ya, lo que tú no estás entendiendo es que te lo vas a comprar y no vas a jugar. Y no vamos a jugar ninguno. Y no va a jugar nadie. Porque las lobbies van a ser infinitas. Es que es lo que tú no estás entendiendo. Lo de free content, maps, etcétera, yo creo que ya es de coña. Ya es para las risas, ¿no? Free content, mapas, etcétera, etcétera. ¿Qué es? Etcétera. O sea, los mapas son gratis. No, ya lo que me falta. Que me cobren los mapas. Es lo que me falta. Que me cobren los putos mapas. Si los cosméticos cuestan dinero. Si las ejecuciones cuestan dinero. Si los personajes cuestan dinero. Si el premium content cuesta dinero. ¿Qué cojones es? Etcétera, tío. No sé qué pensaréis vosotros, pero siento que todo el esfuerzo y todo el trabajo que han ido haciendo, con todo el dolor de mi corazón y con lo que bastante que me gusta este juego, acaba aquí. Si esto va a ser así, de todo corazón y con mi dolor y mi pésame, os puedo decir que esto es probablemente el final de este juego. Va a ser una bola de nieve. Va a ser una bola de nieve de las lobbies son infinitas, nadie juega, me he gastado dinero en este personaje, yo ya no gasto más dinero en este juego, no quiero jugar, nadie juega, al pozo, nos hemos llevado la pasta, nos vamos. Espero que os haya gustado el Texas, lo que ha durado, buenas tardes. Esperemos que esto cambie, obviamente. Si esto no cambia, disfrutaré el Texas, hasta que las lobbies, cuando sean ya siempre infinitas, cuando cada día haya una lobby que dure 10, 15, 20 minutos, porque encima mientras más nivel tienes, por ejemplo, yo no tengo tantísimo nivel y ya me estoy encontrando lobbies que son infinitas, son infomables. Tú imagínate la gente que tiene nivel 80, 90, 99, que ya está al máximo. O sea, puedes ver a un streamer que puede estar tranquilamente 30 minutos en una lobby y luego jugar una partida de 5 minutos. Decidme qué opináis vosotros, os estaré leyendo, estaremos al tanto, veremos si esto cambia en algo y si no cambia, cuando esto salga, ya veremos lo que pasa, estaremos pendientes del Sefi del pasado, estaremos pendientes, vale, en un futuro estaremos pendientes del Sefi del pasado para ver si esto es lo que acaba partiendo en dos este juego, porque es lo que lo va a partir en dos. Una pena, esperemos que cambie. Os leo, un besito, adiós.